El Centro de Educación Continua Unidad Tlaxcala del Instituto Politécnico Nacional ofrece programas educativos en línea con el objetivo de contribuir en la formación académica de la población a través de planes de estudio del nivel medio superior y superior. Nosotros a través de este Centro de Educación Continua ofrecemos a la población tlaxcalteca la capacitación y bachillerato y licenciatura en línea. Entonces, de alguna manera contribuimos a la demanda de esta población. Estamos hablando que ofrecemos cursos desde administrativos, de computación, de desarrollo humano. Tenemos 15 especialidades en bachillerato y 5 licenciaturas en línea. Por lo que el CECUTLAX se sumará a la celebración del 78 aniversario del Instituto Politécnico Nacional con la carrera atlética 11K, donde los participantes del Estado recorrerán 5 kilómetros el próximo domingo 18 de mayo a partir de las 8 horas. Este año se estima la participación de 600 personas que recorrerán el circuito de la Avenida Instituto Politécnico Nacional hacia la Avenida Universidad para llegar a la carretera federal Tlaxcala-Puebla a la altura de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para finalizar en la Avenida IPN. Vamos a utilizar el mismo circuito para este año. Partimos de la Avenida Instituto Politécnico Nacional. Después se da vuelta para llegar a la Avenida Universidad. Se baja toda esa avenida. Se pasa otra vez por enfrente de donde está ubicada la Secretaría del Trabajo. y, bueno, otra vez se llega a la Avenida Politécnico. Los requisitos son que sean mayores de 15 años. El primer requisito, bueno, es comprar el boleto. Con ese número de boleto registrarse en la página, ingresar todos los datos. Y, bueno, les va a generar una hoja que tienen que firmar y que se tiene que entregar. Es una carta responsiva. Esto es también para nosotros entregarla al seguro y que el seguro pueda cubrir cualquier inconveniente. Aclarar que está garantizada la seguridad por parte de Policía Estatal, también Policía Municipal. Y otra vez este año nos va a apoyar la Policía Federal. Entonces, está cubierta la seguridad para todos los participantes y, bueno, las personas que acompañen. También está Protección Civil, nos va a acompañar Protección Civil. También nos van a acompañar ambulancias por parte de OPD Salud. El costo del boleto es de 140 pesos, que incluye playera, gorra y la medalla conmemorativa. Para solicitar mayor información, ingrese a la página de Internet www.secutlax.ipn.mx. Para Sistema de Noticias, Diana Rivera. Gracias por ver el video.